Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Antes de compartir la biografía del santo de hoy, 12 de marzo, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las notificaciones de los videos que subimos a diario. Biografía de San Luigi Orione, o mejor conocido como San Luis de Orione. Consciente que Dios lo llamaba a ser sacerdote, pasó por los franciscanos y más tarde por los alejianos de Turín, donde conoció personalmente a Don Bosco, de quien fue discípulo y extrajo gran parte de su formación religiosa, aunque comprendió que no estaba allí su vocación. Después entró al seminario de Tortona donde se formó para ser sacerdote en 1895. En esos años fue descubriendo a poco a poco lo que Dios le pedía, primero reuniendo a algunos niños de escasos recursos para catequizarlos y luego ayudándolos a estudiar en un colegio que fue su primera fundación. Esos fueron los comienzos de una congregación que iba asomando, como un sueño envuelto por el manto de la Santísima Virgen, que contenía a hombres y mujeres de distintas nacionalidades en una gran obra, la obra de la Divina Providencia. De gran corazón Don Orione se dedicó a socorrer los más necesitados, ya sea aquellos que fueron víctimas de los terremotos que asolaron Italia a comienzos del siglo XX, como así también a los abandonados de la sociedad de aquella época. Este mismo espíritu lo trajo a América y particularmente a nuestro país, donde en dos oportunidades, 1921 y 1934, acercó su presencia misionera y solidaria para hacer crecer en Argentina, como ya lo había hecho en Italia, una gran familia que testimonia a Jesucristo a través de obras de misericordia. Cotolengos y hogares para discapacitados, centros para niños en riesgo y abandonados, escuelas, parroquias y capillas, misiones. Su entrega total a Dios y a los hombres la llevó hasta el último momento de su vida. Cuando supo que Dios lo llamaba, también allí respondió con prontitud, Jesús, Jesús, Jesús voy. Fueron sus últimas palabras aquel 12 de marzo de 1940 en San Remo, Italia. Hoy la familia Orionita se extiende en una treintena de países y constituye a través de los laicos, religiosos, religiosas y sacerdotes una importante presencia eclesial que continúa el camino marcado por el fundador, hacer que Cristo esté presente en todas las cosas. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 26 de octubre de 1980 y canonizado por él mismo el 16 de mayo de 2004. Algunos datos biográficos Nació el 23 de junio de 1872 en Ponte Curone, Italia y al día siguiente fue bautizado. El 4 de septiembre de 1885 ingresa al convento franciscano de Boguera de donde saldrá al año siguiente a causa de una grave enfermedad. El 4 de octubre de 1886 entra al oratorio de Valdoco y allí conoce a Don Bosco. El 16 de octubre de 1889 ingresa en el seminario de Tortona. El 3 de julio del año 1892 inaugura el oratorio San Luis como fruto de su actividad entre los niños y jóvenes y jóvenes. El 15 de octubre de 1893 abre un pequeño colegio en San Bernardino. El 13 de abril de 1895 es ordenado sacerdote. El 30 de julio de 1899 impone los hábitos a los primeros ermitaños de la Divina Providencia. El 21 de marzo de 1903 su obispo, Monseñor Vandy, le concede la aprobación diocesana a su obra. El 4 de enero de 1909 viaja a Sicilia para ayudar a las víctimas del terremoto de Mesina. Más tarde es nombrado por el Papa Pío X como vicario general de esa diócesis. El 19 de abril de 1912 emite los votos perpetuos en manos del Papa San Pío X. En diciembre de 1913 parten los primeros misioneros para Brasil. El 29 de junio de 1915 funda la congregación de las Pequeñas Hermanas de la Caridad. Abre el primer cotolengo en Ameno, Italia. El 13 de noviembre de 1921 llega por primera vez a Argentina procedente de Brasil y acepta una iglesia en Victoria, Provincia de Buenos Aires, en la que encuentra una imagen de la Virgen de la Guardia. El 12 de febrero de 1922 inaugura oficialmente en Victoria la primera casa en Argentina. El 4 de julio de 1922 regresa a Italia. El 19 de marzo de 1924 funda el pequeño cotolengo Genovés. El 29 de agosto de 1931 inaugura el Santuario de la Virgen de la Guardia en Tortona. El 24 de septiembre de 1934 llega por segunda vez a Argentina en ocasión del Congreso Eucarístico Internacional en compañía del legado papal Eugenio Pacelli, luego Pío XII. El 28 de abril de 1935 coloca la piedra fundamental del pequeño cotolengo argentino en Tlaipol. El 24 de agosto del año 1937 regresa a Italia. El 8 de marzo de 1940 pronuncia sus últimas buenas noches en la casa madre. El 9 de marzo de 1940 sale para San Remo. El 12 de marzo de 1940 oficia su última santa misa y envía un último telegrama al Papa y a las 22.45 muere. El 10 de marzo de 1965 el cuerpo de Don Orione es descubierto y hallado incorrupto. El 26 de octubre de 1980 es beatificado por el Papa Juan Pablo II. En octubre del año 1984 llega la reliquia de su corazón a la Argentina para recorrer todas las comunidades. El 29 de agosto del 2000 llega definitivamente a la Argentina el corazón de Don Orione para ser colocado en el pequeño cotolengo de Tlaipol. El Beato Orión fue fundador de la pequeña obra de la Divina Providencia y de la Congregación de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad. Fue beatificado por Juan Pablo II el 26 de octubre de 1980. Y el 7 de julio de 2013 promulgó el decreto que reconoce los milagros atribuidos al Beato Luigi Orión. Y el 16 de mayo del 2004 fue canonizado por el mismo Juan Pablo II. Queridos hermanos, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. Y recuerden que Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Amén.